La cuestión clara. Bueno, miremos este último. Este no lo voy a resolver por completo. Voy a hacer algunos comentarios al respecto para que ustedes tengan el privilegio y la felicidad de resolverlo y de plantearlo. Es una de esas oportunidades bonitas que le da uno a la vida. Profe, yo intento plantearlo. Bueno, espérame entonces, yo marco aquí y me vas contando. Voy a marcar qué ejercicio es aquí arribita. ¿Vos lo tenés en el computador? ¿Nos querés compartir tu pantalla? No, pero bueno, lo tengo en el computador. Yo primero lo hago en papelita y luego lo hago en el computador. Ah, claro, pues bien. Ejercicio de prerequisitos. Bueno, y contanos cómo lo empezaste a hacer o cómo lo planteaste. Bueno, yo lo empecé a plantear como más o menos como hicimos la tabla de unos y ceros, o como hacíamos en horarios. Entonces, como que yo tengo tres requisitos, que son matemática, investigación de operaciones y computadores. Exacto. Yo tengo esos tres y entonces de ahí yo tengo siete materias que van a cada una de esas. Entonces, pues, pues, un uno si me aplica o un cero si no, ¿cierto? Entonces, al final yo tengo la suma de esas siete multiplicadas por el uno o el cero. Ajá. Y luego, pues, están los prerequisitos, ¿cierto? Sí. Ajá. Bueno, mis restricciones fueron que, por ejemplo, de cada opción, pues, matemáticas, operaciones y computación, pues, esa suma tenía que ser mayor o igual a dos. Sí. Porque eso lo decía el problema, ¿cierto? Sí, de acuerdo. Y, pues, con la variable binaria X1 hasta X7, pues, que uno es si tomaba la materia y cero si no la tomaba. Ajá. Pero luego, cuando entré a los prerequisitos, entré, pues, como en una crisis de, pues, al plantear las restricciones, porque para mí no es claro si, o sea, por ejemplo, si cálculo es prerequisito de otras materias, ¿cierto? Yo lo tomo como, es que yo lo pensé como en un semestre, ¿cierto? Entonces, si yo este semestre tomo cálculo, pues, yo no puedo tomar las otras materias. O sea, las que cálculo son prerequisitos. Entonces, ahí no sé cómo plantearlo. Bueno, esperad. O sea, ahí no supe cómo. Pues, mira cómo lo estoy planteando yo. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Sí. Ah, bueno. Bueno, pues, yo estoy diciendo acá que hay dos conjuntos. Uno es el conjunto de cursos y voy a usar índices I y J de allí. Necesito los dos índices porque hay cursos prerequisitos de otro. Entonces, curso I es prerequisito de J. ¿Ya? Ok. Y voy a usar el índice K en áreas. Entonces, yo voy a tener un parámetro C, A, sub y K, que vale 1, si el curso I sirve para el área K y 0, si no. ¿Listo? Tengo otro, ¿qué hemos parado de cursos? Tengo, ah, los de los prerequisitos. Entonces, tengo otro curso que es PR sub I J, que vale 1, si el curso I es prerequisito del J. Listo. Creo que no, no hay más parámetros en este caso. Bueno. ¿Cómo variables? Vos me acabas de decir cómo planteaste tu variable, ¿me puedes repetir eso? Yo planteé mi variable como x1 hasta 7, 1, si le tomo la materia y 0, si no la tomo. Y listo. Y listo. Y toma el curso. No, no lo voy a hacer con I, sino con J, ya les muestro por qué. Entonces, sería... Y sub J. 1, si toma el curso J, y 0, si no lo toma. 0. Si no lo toma. No. Si no. Listo. La función objetiva en este caso es maximizar o minimizar. Minimizar. Minimizar, ¿qué vamos a minimizar? Minimizar el número de materias a mirar, a ver, ¿no? Minimizar Z igual a. Materias a tomar. Entonces, esto será minimizar Z igual a sumatoria en J de las Y sub J. Restricciones. Bueno, la primera es, debo tomar, al menos, eran dos cursos, ¿cierto? Sí. Dos cursos. En cada área acá. Pues aquí, me digo que la restricción debe cumplirse para cada área acá. O sea, no es tan complicada. Esta es la sumatoria. Que todos, entre todos los cursos, J que yo tome, de Y sub J por el C A. J K. Tiene que ser mayor o igual que dos. S C A yo lo había puesto diferente, lo había puesto I K. Entonces, me conviene convertirlo en J K. J. Bueno, y dos. Puedo tomar un curso J. y he tomado sus requisitos. Acá hay dos formas de hacer esto, miren. Si yo recuerdo bien, cada curso tiene como máximo un prerequisito, ¿cierto? Si ese es el caso, yo puedo hacer esto simplemente haciendo una verificación donde haya prerequisitos, ¿ya? Miremos aquí. Y prerequisitos. Dice, cálculo es prerequisito para estadística de negocios. Introducción a la programación de computadores es prerequisito para simulación y para estructuras de datos. Y estadística para negocios es un prerequisito para pronósticos. O sea que observen, el curso de Business Statistics solo tiene un prerequisito, que es cálculo. El curso de Computer Simulation solo tiene un prerequisito, que es Introduction to Computer Programming. El curso de Data Structures solo tiene un prerequisito, que es Introduction to Computer Programming. Y el curso de Forecasting solo tiene un prerequisito, que es Business Statistics. Y Business Statistics ya es un prerequisito, ya tiene un prerequisito. Entonces la última tendría dos. No. Solo uno. Ok. ¿Sí lo ves por qué? Pues porque es específico, estadística de negocios. Claro, pero lo que quiero decir es que porque no es posible haber visto estadística de negocios si uno no ha visto cálculo. Entonces no es necesario ponerle a pronósticos cálculo como prerequisito. El prerequisito es solo el inmediato. ¿Sí me explico? Podría ser que Forecasting tuviera como prerequisito inmediato Business Statistics y Computer Simulation, por ejemplo. ¿Sí me explico? Ahí sí tendría dos. Pero en este caso cada uno tiene solo uno. Entonces, ¿qué haría yo? Recorrería la tabla de ese prerequisito ¿Sí? Y miraría de la siguiente forma. Miraría... tendría que hacer hacer cumplir la restricción Tendría que hacer cumplir la restricción para todas las combinaciones de I, J tales que prerequisito I, J es igual a 1. Es decir, a mí no me interesa revisar todos los elementos de esa tabla porque la mayor parte de los elementos de la tabla de prerequisitos son puros ceros. ¿Sí? Solo me interesa revisar aquellos lugares donde hay un prerequisito que se debe cumplir. Pues en ese caso yo le diría algo muy sofisticado. Le diría que yo puedo tomar el curso J si he tomado el curso I que es su prerequisito. Y ya. Esa es la restricción. ¿Ya? Lo que le puse en las condiciones rojas al lado derecho es solamente pues para reducir la cantidad del esfuerzo de verificación. Pero yo se lo doy a Excel o a Ampol así como está para ti le digo que lo cumpla para todas las combinaciones de I con J y me lo cumple. ¿Cuál es la gracia aquí de este asunto? Fíjense que aquí yo estoy usando la Y indexada con J y aquí le estoy indexando con I pero I y J ambos son índices del conjunto de cursos entonces no tiene problema. La variable me va a funcionar y el modelo me va a funcionar y el modelo pues me va a funcionar y ya. Y es así de sencillo. ¿Cómo lo viste? No tan claro pues no se me hubiera ocurrido. Yo lo hice pero chichombiano en Excel. Mirando los prerequisitos uno por uno ¿cierto? Sí, uno por uno como era uno a uno y eran poquitos pues lo modelé simplemente con las celdas y me dio pero pero ya no tiene un modelo grande con dos requisitos como dice Natalia pues ya en ese modelo no sirve hay que programarlo así en forma algebraica claro y yo estoy viendo un problema aquí mientras estamos hablando fíjense que ¿qué pasaría si el I fuera 0 y el requisito fuera 0 también? ¿cuánto me daría YJ? Cero y ahorita me daría 0 entonces me estoy me estoy estoy pensando si eso funciona o me hace daño para el YJ porque lo digo es en este sentido ¿qué pasa? si yo no tengo prerequisitos de todo pues no me igual debería poder que YJ fuera 1 ¿no? claro entonces ¿qué pasaría por ejemplo si a ver vamos a hacer un experimento aquí Y sub 3 menor o igual que Y sub 2 por prerequisito 2, 3 ¿cierto? entonces vamos a hacer una combinación aquí ¿qué pasaría si PR2 3 vale 1 tendríamos Y3 menor o igual que Y2 y y eso está bien porque son prerequisitos si PR2 3 vale 0 ¿qué tendría yo? que Y3 menor o igual que 0 ahí no me dejaría ofrecer el curso Y3 sin importar lo que haga dos posibilidades una ahí sí se me vuelve vital 1- ahí no aplicaría como el 1- algo que hicimos ahorita puede ser pero mira ahí se me vuelve vital escribir la restricción solamente donde haya donde haya requisitos ¿cierto? porque el resto no hay relación entre las variables una posibilidad es escribir solo las restricciones donde hay requisitos ¿qué fue lo que yo hice manual, profe? ajá exactamente donde hay requisitos alguien puso un comentario vamos a ver que dice YI mayor o igual que PR Y sub J claro René pero si le ponemos mayor o igual pues todos los cursos pueden ser mayor o iguales que 0 y si son mayor o iguales que 0 podrían llegar a ser iguales a 1 también o sea esa no esa forma de presentar la restricción no me limitaría cuando el requisito valga 0 ¿ya? bueno escribir solo la restricción del requisito listo la otra que estabas pensando Natalia de profesor lo quise perdón profesor lo quise decir fue que los requisitos son mayores o iguales que las materias ah ya a ver es lo contrario que el requisito es mayor o igual a la materia que de la que es fue requisito o sea que estás poniendo a depender una materia que se ve después no una materia que se ve antes de la que se ve después es como inventar el viaje en el tiempo YI mayor o igual que P J aunque tiene lógica ¿sí? o sea claro ensayémosla está diciendo que YI mayor o igual que YJ por prerequisito IJ ¿cierto? ensayémoslo entonces sería si PR sub IJ es igual a 1 ¿qué le pasa a nuestra restricción? sería YI mayor o igual que YJ Y sí PR IJ es igual a 0 entonces aquí quedaría YI mayor o igual que 0 y no nos dice nada sobre YJ eso está interesante porque siempre es mayor o igual que 0 no importa que pase Uff a mí me gusta más la versión de Rane que la mía la va a cambiar Entonces Y la pongo acá y la marco como versión definitiva Adelante ¿Alguien está hablando? Es que se oye lejísimo Casi no se escucha Profe una pregunta Espérate Robert un segundo que es que había otro compañero hablando pero no se le escuchaba bien entonces para pedirle que porfa se aproxime al micrófono para poder escucharle ¿Quién estaba hablando ahorita? antes de Robert No, profe a mí me dio la impresión de que alguien estaba escuchando televisión Ah, ¿no era tu voz la que estaba sonando ahorita? No, no, no no era yo solo digo que esa fue mi impresión Era el televisor por allá hablando bueno, está bien Robert, adelante Esa yesui que tú tienes ahí ¿es la materia o el perrequisito? Yesui es la materia que es perrequisito Yesuj es la materia que yo quiero ver Ah, ok así es lo mismo ok es lo mismo que ok, perfecto lo mismo que hiciste Sí, porque yo tengo acá la materia menor o igual que el perrequisito No, no es lo mismo fíjate que es curiosa la forma de plantearlo Yo tengo aquí la materia tiene que ser menor o igual que el perrequisito Yo lo hice Ah, bueno Sí, de acuerdo de acuerdo Resulta ser así solamente que aquí fíjate que va a aplicar esa condición para aquellos elementos que tengan el perrequisito en uno Para los que tienen en cero me dice que Y mayor o igual que cero y chau ahí no aporta ninguna información a la restricción Es como si el hecho de tener un cero me desactivara la restricción pues porque no está haciendo nada nada raro no está limitando a Y Ok Sí Uy, esa construcción es todo muy muy ingeniosa Muy bien